Un feliz año nuevo les desea a todos sus clientes y amigos Pastelería Emanuel y les agradece su preferencia. Y este año que inicia, espera a todos ustedes para que sigan saboreando en familia y amigos sus pasteles elaborados diariamente sin conservadores, como tres leches, piña colada, zanahoria, ricos jiquitos y mucha variedad más. Para tus reuniones y aunque no cumplas años, Pastelería Emanuel, El Hinares y Guadaluises.